Luego de dos años de restricciones, regresa la recreación libre en la etapa estival. En la emisión número 67 del programa radial se abordó el tema. La cultura, el deporte y la recreación serán protagonistas, pues a su cargo queda el aseguramiento de las actividades previstas. Vamos a contar con 107 promotores culturales, con un total de 166 unidades artísticas que van a estar girando, esto lo va a decir a los comuneros de cultura, van a estar haciendo giras dentro del territorio. O sea, vamos a sacar los guiñoles, vamos a sacar las unidades artísticas, que van a llegar a lo más recóndito que los barrios de Cienfón. Actividad que viene desarrollándose hace más de dos años, alrededor de tres años con estas giras artísticas que hace la Dirección Provincial de Cultura hacia los municipios y hacia las comunidades, y esto ha prometido un nivel de satisfacción en esos lugares. Estamos fomentando el ajedrez nuevamente, es un reto que tenemos en la provincia y en el país, de fomentar nuevamente el ajedrez en todas las escuelas y en todos los escenarios públicos. Vamos a estar trabajando en las bibliotecas públicas y escolares, 163 en la provincia, y en las 23 áreas terapéuticas, y en las 18 aulas terapéuticas de la provincia. La Asociación Hermanos A.I. también se suma este verano a un grupo de actividad en homenaje a, bueno, por el 26 y por otras razones más que tenemos que voy a ir diciendo a continuación. En el mes de julio, entre el 11 y el 17 de julio, la Asociación Hermanos A.I. va a estar haciendo una gira con gran parte, la mayoría de los artistas nuestros, que van a estar participando por todos los municipios de la provincia de Cienfuegos. Vamos a estar, bueno, como decía, músicos, algunos actores, actrices de diferentes grupos de teatro de acá de la provincia, y vamos a estar girando por los municipios. Vamos a estar el lunes en Palmira, el martes en Cruces, el miércoles en Laja, el jueves en Roda, el viernes en Aguada, el sábado en Abreu, y el domingo en Cumanayagua. Rebito, eso es entre el 11 y el 17 de julio. La opinión del pueblo desde todos los puntos de la geografía Cienfueguera se escuchó en los reportajes presentados. Los directivos dieron respuesta a las inquietudes de los oyentes que demandaron, además de las actividades recreativas, un acompañamiento de las ofertas gastronómicas y comerciales. A partir de lo que se manifiesta en esta comisión y que es una característica en el trabajo de esta provincia que tiene que ver con la integración de todos los elementos, yo creo que la vinculación, como aquí se ha puesto, en el caso de Cumanayagua, de empresas agropecuarias, de empresas que tienen recursos, es decir, tenemos que lograr que entre todos los actores, los estatales y las formas de gestión no estatal y los nuevos actores que se han incorporado, entre todos participemos y garanticemos todos los aseguramientos logísticos demandados en cada una de las actividades. Asimismo, se aclaró que este año no se realizarán carnavales, sino los festejos populares correspondientes a la celebración del Día de la Rebeldía Nacional. Así transcurrió esta emisión de Aquí el Pueblo, conducida por las principales autoridades de la provincia. Alían Armas Enríquez, Notisur.